¿Qué pasa chavales? Esto es 13 Warriors y hoy vamos a hacer un top sobre mis 5 películas favoritas de artes marciales. Así que nada, ¡comenzamos! Bueno, pues vamos al lío. En quinto lugar he escogido a Kill Bill Vol. 1, ya que la 2 tampoco es que me guste especialmente. A ver, para ser sinceros, esta peli me genera muchas luces y muchas sombras, pero la verdad es que las luces que tiene me flipan. Todos conocemos la trama de la venganza y todo este rollo, así que poco hay que decir ahí. Mire, simplemente que me encanta el inicio, que me parece durísimo y cruel cuando a ella le pegan el balazo en la cabeza y amanece en el hospital. Y lo que más me gusta de la película con mucha diferencia son las escenas de acción, las que a ver son un poco estrambóticas con toda la sangre saltando de aquí para allá, pero me molan mucho. Y en especial lo que más más me gusta de la película es la parte en la que Tarantino cambia y de acción real pasamos a una especie de anime, por así decirlo, que me pareció en su día y me sigue pareciendo de vivir tremendamente original. Es ante todo una película extremadamente diferente a lo que hay. Bueno, en cuarto lugar vamos atrás. En el tiempo con el furor del dragón de 1972, que fue la única película que dirigió el maestro de Bruce Lee, siendo también el protagonista de la misma. A ver, como dato algo curioso, esta fue también la primera película en la que debutó el mítico hombre más duro del mundo, Chuck Norris. Toda la magia que tiene Bruce Lee en su carrera cinematográfica, todas sus peleas, todas sus escenas, se podría resumir perfectamente en esta película, que como todos sabéis termina con el combate singular épico entre Bruce Lee y Chuck Norris en el Coliseo de Roma. En tercer lugar, volvemos a avanzar en el tiempo hasta el 2011 con Warrior de Gavin O'Connell. Este tío tiene películas muy interesantes como El Contable con Ben Affleck. Bueno, esta película está protagonizada por los bien conocidos Tom Hardy y Joel Edgerton, que en su día no eran tan famosos, pero bueno, que interpretan aquí a dos hermanos que se las verán en un torneo de lucha, dándose dos tías de todos los colores. A ver, esta pelín me gusta un montón porque a diferencia de todas las demás que he metido aquí, que se centran en artes marciales orientales, esta se basa sobre todo en las artes marciales mixtas, las MMA, que me parecen espectaculares. Desde luego, si queréis ver una película de artes marciales distinta, es esta. Joel Edgerton, la verdad que está bastante bien, junto con Nick Nolt, que fue nominado al Oscar en esta película, que hace de padre de los dos hermanos, pero el que de verdad está a otro nivel es Tom Hardy, que yo creo que este es probablemente el mejor papel que ha hecho en su vida, que es una auténtica bestia. La musculatura que tiene aquí, literalmente, da miedo verle. Y hablando de artes marciales orientales, pasamos al segundo lugar, en el que he puesto a The Raid 2, no la primera, sino la segunda, que fue lamentablemente traducida aquí como la redada asesina parte 2. Bueno, este es uno de esos poquísimos casos en la historia del cine en el que una secuela acaba siendo mejor que la película original, porque de lejos a mí está en parte mucho mejor que la primera. Con todo, pues esto tiene una explicación, y es que el director Garth Evans quiso siempre hacer esta película, pero como era novel y la película iba a costar una pasta, pues no le dejaron. Y tuvo que inventarse primero The Raid 1 para demostrar que tenía talento, que le dieran el dinero y entonces banda ancha para hacer esta peli. A ver, las peleas de esta película, yo creo que cualquiera que haya visto esta peli, sabrá que están a otro nivel, el escalafón de violencia hace que la sangre de verdad te salpique y salga de la pantalla y se te estampe en la cara cuando la vas viendo. Pero al mismo tiempo, en ningún momento resulta gratuita, que eso se agradece bastante. Además creo que la trama es de lejos la mejor de todas, o sea, a nivel de mafia, por ejemplo, está bastante bien. Y yo en su día que venía ya muy cansado de míticas pelis y series de mafia, que siempre eran el ascenso y la caída de algún mafioso, pues para mí esta película supuso un soplo de aire fresco. Tiene momentos espectaculares como la pelea en la discoteca, en la prisión al empezar la película, la pelea en el tren con los cuchillos, la pelea final en el pasillo contra la asesina de los martillos y el del bate de béisbol y el que tiene como las guadañas esas camufladas en las manos, son para dejar con la boca abierta. Lo único malo que le veo a esta película es que el actor principal es malísimo, pero bueno, entiendo que aquí lo que importa son otras cosas. Y bueno, para ir acabando, en primer lugar he puesto sin ningún tipo de duda a Matrix. Película que a día de hoy sigue habiendo muchas personas que siguen sin entender y que por ello menosprecian, pero que para mí es bastante sencilla y que de lejos es la mejor película de acción y de artes marciales que jamás se ha hecho. El viaje de Neo, al que si le dais la vuelta al nombre, queda One, que significa el elegido en inglés, desde su liberación hasta el despertar final que él tiene en el apartamento con la gente de Smith, acompañado por todas esas escenas de acción casi casi sacadas de cómics, con la banda sonora, esa loquísima que tiene, y con la acción rodada a cámara lenta, me sigue volando la cabeza cada vez que la veo. O sea, es que me sigue poniendo los pelos de punta, la veo siempre un par de veces al año y me sigue emocionando. Es increíble que una película que a día de hoy va a cumplir 25 años, siga teniendo ese efecto en mí. De hecho, esto es un buen ejemplo de por qué una película que se trabaja bien y que no abusa del CGI, sino que está hecha todo a mano, porque si veis el documental que detrás de esta película esta gente se partió huesos y se dio de leñas por todos los lados, acaba envejeciendo también. Ahí es nada. Así que nada chavales, esto ha sido todo. Espero que os haya molado este vídeo de top y nos vemos en el siguiente. Si se muevan, ¡eh!